Y vamos a desarrollar uno de los temas que adelantábamos hace minutos, nada más porque hoy la Organización de Naciones Unidas confirmó que enviará un grupo de cuatro expertos para supervisar las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 28 de julio en Venezuela. Lo confirmó hoy Naciones Unidas y recordemos que la semana pasada la Organización Privada del Centro Carter también había anunciado que enviará una misión de observación y de esta manera llevarán adelante el papel como observador. Pero vamos a hacer hincapié en lo que hoy expresaron las autoridades de Naciones Unidas respecto a este grupo de cuatro expertos que visitarán Venezuela, que al concluir este viaje, esta supervisión, realizarán un informe que será independiente e interno sobre el desarrollo del proceso electoral. E hicieron mucho hincapié hoy, la secretaria general habló y expresó esto en un comunicado en que será de carácter confidencial y que los miembros del panel no emitirán ninguna declaración pública. Un panel de expertos electorales que presentará este informe al jefe, a Antonio Guterres de Naciones Unidas, al secretario general de la organización. Y también recordaron que las misiones de expertos que se envían a petición de un Estado miembro son diferentes de las misiones de observación que requieren un mandato del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. Yo mencionaba antes que la semana pasada el Centro Carter también confirmó el envío de una misión de observación para estas elecciones. La organización que expresó esto en un comunicado que fue invitada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y será una misión en este caso que estará a cargo de Jenny Lincoln, que es la asesora principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe. Y llegarán a Venezuela el 29 de junio. ¡Gracias!